¡Suscríbete al canal! Y la Juventus. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El partido está en juego! ¡Suscríbete al canal! 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 Y el árbitro la señala. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Pítolo. Solo quedan cinco para el descanso. ¡Manchuqui! ¡Y prueba uno! ¡Vaya! Casi saca petróleo de ese fallo. Rami. La manda arriba. Mariano. ¡Balón de fuego! Pítolo. Vanera. Mariano. Y así finalizan los primeros 45 minutos del partido El buen juego de los últimos minutos del primer tiempo me parece que es un factor de confianza importante Así que si mantienen la concentración en el descanso para encarar la segunda parte de la límite La segunda mitad Vamos con el segundo tiempo Rubén, en general ha estado jugando bien Ha estado jugando bien y puede sacar conclusiones bastante positivas de esta primera parte Pero ojo, han desperdiciado demasiadas ocasiones Y tienen que buscar soluciones y quieren cerrarle esta superioridad Porque sí, han jugado muy bien hasta ahora, pero en el momento nada Abre el juego a las bandas Balón por alto entre líneas Ha caído en el área El colegiado parece tenerlo fácil Y el colegiado pita la pena máxima La falta ha sido clara Y no admite lugar a dudas Para donde Buffon Pelotazo en largo hacia delante Muy bien aprovechada esa banda derecha ¿En qué acabará esto? Vanega Buen balón al área Tres bolinas Quieren taparse de la defensa ¡Va a marcar! ¡No puede fallar! ¡Ahora se está lamentando por haber desperdiciado una ocasión tan clara Es difícil tener ocasiones mejores que esa La pone arriba rápidamente Chiellini comete falta Creo que el árbitro ya le dejó claro antes que esta era su última advertencia Bueno, lo van a forzar a cambiar sus métodos Aún queda partido por jugar Le ha dado muchos quebraderos de cabeza al árbitro Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás Y bala Tremenda intervención del portero Interviene Y la para Es increíble que haya conseguido llegar Increíble Parecía un gol cantado Y no le ha faltado mucho Es un jugador con un talento especial Hombre, alguien que por sí solo puede desequilibrar un partido Busca una fisura en la línea defensiva No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad No ha calculado mal la distancia Y le ha salido un pase en profundidad Que era imposible llegar Y devuelve el balón al centro Parece que la consigna es abrir el juego a las bandas Gracias, inspector Martínez Bueno, ¿llevo razón o qué? Hombre, toda la del mundo, ya te he dicho Es que me da que el equipo se ha dado cuenta De que rinde mejor por los flancos Por las bandas Que es donde suele flojear la presión Y ahí los jugadores Lógicamente tienen mucho más tiempo Y más libertad con la pelota El portero se lamenta Pero de poco le sirve Ha sido gol Como siempre Estos dos jugadores se tienen a la perfección Y ha sido una pared de verdad Es perfecta Estos dos jugadores se están lástima No 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 Caso, portát shackrando ¡Suscríbete! Vanega. Mariano. Una lección de juego combinativo. Intenta colar ese balón. Cuadrado. Se va el solo hacia arriba. Con Oblianca. Manchuque. Tremorinas. Pelotazo en largo. Fernando Llorente. Me parece que va a tener compañero de baile todo el encuentro. Está claro que por fin han caído del aburrido y ven el peligro que entraña. Nada que comentar. Habrá saque de banda. Nuevamente de banda. Barzagli. Barzagli. Buen corte. Ha conseguido pararlo en seco. Nada es como darse de cabeza contra un muro. No están presionando al rival tanto como esperaba. Qué curioso. ¿Y eso? La tentación cuando estás marcando al hombre es abalanzarte sobre el balón. Pero los jugadores se están manteniendo a cierta distancia. Buscando más el corte que la entrada. Se han vuelto a predecirles. Quiero que tal vez hayan leído mejor que nadie cómo plantarle cara al adversario. Kedira. Mete un centro rápido. Cuida contra la Morata. La nega. Consigue meter bien el pie. Quedan solo unos instantes. No hay tiempo para mucho más. Una entrada dura pero no hubo falta. Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable el solito. Algo que los espectadores desde luego agradecemos. Barzagli. A ver quién aparece para recibir. Y busca jugar con la línea de ataque. Tremolinas. Manera. Balonrazo. Gueto. Ahí está. Es el final del partido. La delantera debería invitar una ronda a su defensa. Qué espectáculo de partido. Les ha costado meterse en el partido. Y al final ha habido que esperar a la segunda parte para verlos inaugurar.